Pidiendo que el juez de falta nos reciba para que el boliche escombro sea clausurado definitivamente. Sabemos que ha sido clausurado momentáneamente y tienen previsto abrir esta noche. Entonces lo que pedimos es que se clausure de una vez porque no cumple. La verdad que tiene muchas irregularidades el boliche, no está el personal de adicional, por eso ha sido el boliche clausurado este fin de semana porque no contaba con los adicionales. Entonces yo como mamá que perdía un hijo pido que de una vez por todas se clausure ese boliche porque en la causa de mi hijo hubo menores involucrados y hasta el día de hoy no hizo nada. Recordemos que su hijo falleció en ese boliche. Sí, a mi hijo falleció este el día 9 de mayo de 2011, esto pasó el día 9 de mayo de 2011, es atacado por un grupo de chicos cobardemente que salieron del boliche escombro por menores donde hubo también involucrado y la policía y tanto la gente que estuvo esa noche del boliche escombro no vieron nada, no controlaron. ¿Dónde estuvo la seguridad esa noche del boliche? Cuando pasó eso ahí nomás a metros del boliche antes de llegar a la concesionaria. En realidad esta noche estaría habilitado ya escombro, si los jueces de falta no le dan ninguna solución ¿tienen previsto hacer un escrache en el lugar? Posiblemente hagamos un escrache, no sé si hoy, pero tal vez el sábado, pero sí pedimos más que nada que el juez de falta tome una medida, la medida que tenga que tomar es clausula definitiva porque no puede ser, van a seguir pasando hechos que por ahí no son denunciados por miedo, por temor pero yo acá siempre voy a estar presente para que se haga justicia tanto por Masi y por los otros chicos que fueron asesinados a la salida del boliche escombro y ese boliche sigue habilitado y no sé la verdad que no entiendo cómo el juez de falta no toma las medidas que tiene que tomar ¿Van a ser recibidos por alguna autoridad? ¿Les confirmaron? Sí, estamos esperando ser recibidos por el juez Núñez, que esperemos realmente lleguemos a un acuerdo donde realmente tome las medidas que tenga que tomar y es de sancionar definitivamente a escombro. ¿Tienen esperanzas de que se tome esta medida? Mire, esperanzas, no sé, porque ya vienen luchando, como usted sabe, ya hace dos años y tres meses que está la muerte de Masi, yo pensé que esto se iba a acabar y como usted verá las cosas siguen pasando, entonces, ¿dónde está realmente la justicia, digo yo, no? Entonces, ¿dónde está el Consejo Deliberante que no ve que se cumplen las ordenanzas? Ellos dicen, sí, vamos a sacar ordenanzas, las ordenanzas están pero no las cumplen entonces, mientras nosotros tengamos esta comisión de familiares no vamos a permitir que el boliche siga habilitado, o sea, como sea, vamos a seguir haciendo escraches hasta que alguien tome las medidas que tenga que tomar.